¿Qué es la creación artística y literaria en relación con la memoria de los años de plomo? Cuestionando la legitimidad de algunos abordajes. Las muchas polémicas y aclaraciones no habían acallado aún los ecos suscitados por las afirmaciones de Teodoro Adorno acerca de la imposibilidad de hacer poesía después de Auschwitz. Y sobre esos ecos pivoteaba la más reciente proclama de Claude Nalsman, quien consideraba obsceno todo intento de comprender un acontecimiento tan único e incomparable como la Shoah. Menos por influencia directa de esos debates europeos, que por la espontánea resistencia de algunos familiares ante cualquier actividad que pudiera considerarse irrespetuosa para la memoria de los desaparecidos, lo cierto es que no estaba claro en un principio lo que era lícito hacer en este espacio de la excesma, al que muchos asociaban con la silenciosa recordación de las víctimas antes que con un ámbito para convocatorias culturales. Un pequeño sector del movimiento de derechos humanos radicalizó más esa postura, la que iría debilitándose gradualmente, pero en el acto inicial de las actividades del Conti, una diputada nacional, hija de un desaparecido de la ESMA, pronunció un discurso amenazador, enfatizando la inconveniencia de las acciones culturales que se proyectaban. Por otra parte, fue necesario discutir en torno a nuestra concepción de la memoria. La abundante producción literaria y la proliferación de espacios memoriales en el mundo no podía ser ignorada. Pero era razonable tener dudas respecto a la orientación de esos trabajos que en las últimas décadas del siglo XX, al amparo de la lamentable experiencia de los socialismos reales, se habían asociado a un discurso que, su pretexto de condenar el totalitarismo, excluía cualquier posibilidad de cambios sociales profundos. A poco de asumir las tareas, este director del centro volvió de París, a donde había sido generosamente invitado para conocer diversos centros de memoria, portando los tres voluminosos tomos de Lugares de Memoria, la compilación de Pierre Norat, que aparecía entonces como el último grito de la Academia. No tardaríamos en descubrir, o no tardaríamos, perdón, en descubrir, que ese libro de Norat, que contiene algunos trabajos valiosos y enriquece el concepto de lugar de memoria más allá de los espacios físicos, poco podía aportar a nuestros trabajos. El académico francés establecía una separación rígida entre memoria e historia y señalaba que sólo podían ser objeto de las investigaciones de esta última disciplina aquellos temas o periodos alejados en el tiempo o que ya no despertaran mayor empatía en nosotros. Nada que ver con la situación argentina en la que teníamos que trabajar sobre un pasado reciente que las políticas de memoria, verdad y justicia hacían aún más actual. Siguiendo esa misma orientación, algunos historiadores cuestionaron la posibilidad de hacer estudios serios sobre la historia reciente, afirmación que no impidió que afortunadamente siguieran proliferando trabajos de desigual valor que han constituido en menos de dos décadas un aporte muy significativo para el mejor conocimiento de lo ocurrido en los años 60 y 70. Mostrando su afinidad con esos cuestionamientos académicos, Beatriz Arlo desarrolló en el Seminario sobre Ficción y Memoria, realizado en el primer año de gestión de nuestro centro, un cuestionamiento de los testimonios que entonces proliferaban, especialmente los de sobrevivientes de la represión dictatorial, señalando la subjetividad que impregnaba esas declaraciones. Esta afirmación resulta evidente, pero no permite, sin embargo, ignorar el aporte notable que esos testimonios hacían a los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y que, además, se constituirían como parte fundamental de la memoria de la dictadura y de las luchas populares de los 60 y 70. El descubrimiento de la obra de Walter Benjamin fue muy importante para rechazar esta mirada que negaba la posibilidad de trabajar con rigor sobre el pasado reciente y para rechazar toda posibilidad de una separación definitiva entre historia y memoria. El radical cuestionamiento benjamineano a la idea de progreso abría un horizonte fecundo para pensar más allá de las ortodoxias de izquierda y la conjunción de algunos temas del marxismo con la libre interpretación de la tradición judía, mezcla que se hubiera considerado escandalosa en los 70, resultaba particularmente interesante en nuestro tiempo en que, en palabras de Enzo Traverso, sólo resulta aceptable un marxismo melancólico. La idea benjaminiana de la catástrofe, la revolución era para él un modo de evitarla antes que el acelerador del camino de la historia, es decir, un modo de evitar la catástrofe, antes que el acelerador del camino de la historia, resultaba anticipatoria de Auschwitz y daba cuenta mejor que cualquier otra de las acechanzas del mundo de hoy. La inescindible asociación entre cultura y barbarie que postula el pensador alemán en sus póstumas notas sobre el concepto de historia parece más fecunda que el dilema sermientino y se asocia con búsquedas similares que intentaron entre nosotros Ezequiel Martínez Estrada y Saúl Tabor. En un país donde se habían enfrentado tradiciones históricas compactas que parecían rechazar cualquier intercambio o hibridación, Benjamin, pensador de lo fragmentario, ayuda a deconstruir esas lecturas del pasado y a pensar la memoria como un trabajo que se rehace a cada paso con los aportes más diversos. Además, un filósofo que piensa con imágenes debía necesariamente cuestionarnos a quienes nos habíamos formado en un mundo dominado por el libro y la palabra. El pensador que supo ver en el ángel del cuadro de Paul Klee la explicación más abarcadora de las ruinas que el progreso dejaba a su paso y encontró en la arquitectura de los pasajes parisinos la anticipación de la cultura del capitalismo El que anunció las posibilidades que habría el cine en una nueva era de producción artística nos enseñaba a comprender que las artes visuales no constituyen una mera ilustración que aportan otro sentido que puede dialogar con los textos de la historia del ensayo o la reflexión filosófica. Benjamin recomendaba no elegir la foto que parece adecuarse mejor al texto que acompaña sino aquella que puede enriquecerlo con un plus de sentido diciendo algo más. Como ya lo hemos señalado el algo que rodea las fotografías de Ellen Show que registran diferentes circunstancias de la represión dictatorial no afecta su carácter documental pero está señalando otra cosa no menos importante que nunca ese registro podrá ser absolutamente realista porque el acierto de estas huellas de las desapariciones de esas imágenes que parecen esfumarse y en las que se borran los contornos y que nos ayudan a ver en cada víctima a todas las víctimas y a recrear el mundo moral que subyace a esa experiencia militar. Ese diálogo entre diferentes registros, textos y discursos sólo puede concebirse en el marco del absoluto respeto por la creación artística como contracara del mundo dictatorial del autoritarismo y la censura. Así hemos actuado en el conte entendiendo como legítimos todos los abordajes lo que no es contradictorio con otro de los criterios que presiden nuestra actividad. No somos partidarios de que nuestras muertes, nuestras y espectáculos expresen una referencia directa a la represión que enfatiza en los sufrimientos y privaciones de quienes pasaron por este calvario. Esa búsqueda de un impacto emocional probablemente aullente a los visitantes y no estimule la reflexión. Cuanto menos literal sea la alusión a aquello que de todos modos siempre se hará presente en este predio, mayor será el potencial de la obra de arte para estimular la imaginación. Tendencia al panfleto que lleva a simplificar el discurso, a eludir las discusiones, a ignorar los matices, a la afirmación de una memoria única ignorando que la mejor comprensión del pasado reciente sólo podrá surgir del intercambio más amplio. Por otra parte, como es fácil comprender que la decidida actitud de los presidentes Kirchner para terminar con el ciclo de la impunidad haya acercado a la mayoría de los militantes de los derechos humanos a las posiciones del gobierno debemos ser muy cuidadosos en evitar cualquier identificación que dé un sello partidario a nuestras tareas. Ello conspiraría contra la creación del clima adecuado para el avance de nuestras reflexiones y sobre todo para la mayor convocatoria de los intelectuales y artistas. En momentos en que se abre una nueva coyuntura política en el país, esta amplitud que reclamamos para el movimiento de derechos humanos y para los espacios de memoria puede ser aún más necesaria para convocar a sectores más amplios de la sociedad. para caracterizar el modelo memorial que está en torno a la Shoah que puede verse como una pura expresión del mal desvinculado de la historia europea, de la caldera de conflictos ideológicos y sociales en los que se gestó el nazismo, se ha dicho que el holocausto se había convertido en una religión civil. En esa misma senda nosotros hemos hablado de una sacralización del predio para contestar las posturas de quienes rechazaban la mayor apertura al público de la ex-ESMA o la realización de actividades culturales. Nuestro reclamo de desacralización se fundaba también en la necesidad de historizar los grandes crímenes contra la humanidad y sostener la legitimidad de sus tratamientos literarios o artísticos. Aunque seguimos sosteniendo estas posturas, creemos hoy que la palabra desacralización no refleja plenamente la concepción por la que encaramos nuestra teoría, porque no reconoce las dos caras con que se nos presentan los grandes crímenes contra la humanidad. Productos históricos, que deben ser estudiados como tales para intentar la mayor comprensión de lo ocurrido, para sostener con fundamento la decisión de evitar que se reiteren, no considerándolos como inexplicables emanaciones del mal absoluto, pero al mismo tiempo episodios que siempre guardarán un residuo irreductible a la indagación de causas económicas, determinaciones estructurales o transformaciones políticas, porque afortunadamente no terminamos de entender cómo aquello fue posible. Sobre la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, hoy conocemos plenamente su proyecto, su planificación de la reestructuración regresiva de la sociedad y de la muerte masiva. Pero a todas estas determinaciones no impiden que nos sigamos preguntando cómo pueden los seres humanos atravesar ciertos umbrales de la maldad y el dolor. Esta pregunta tiene sentido porque bordea lo sagrado, porque es la que nos permite sentir el mismo desconsuelo en cualquiera de los sitios que en el mundo albergaron los grandes crímenes, seguir entendiendo a los derechos humanos como un valor universal. Esa búsqueda de trascendencia, de inebricialidad es también la del artista. Bienvenida a la desacralización para eliminar de su trabajo todas las solemnidades y permitir todas las transgresiones. Pero este encuentro del arte y la memoria también tiene algo de sagrado que no queremos negar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!